La bella bahía de Jaua, Torejimo Vélez, en el nacional, por la patria, ¡trabajaron, mijos! ¡Estos son los trabajadores del turismo! ¿Dónde están los trabajadores del turismo? ¡Que se sienta a voz de los trabajadores del turismo! Todas nuestras agencias presentes hacen posible la entrada del turismo en el estadio nacional con sus operaciones, con todas las instalaciones hoteleras de caminar. Están presentes Joratur, Echotur, Juanayán, Juvatún e Inpotur.